¿El arroz por qué se habla de que es engordativo y mordo? Definitivamente es un cereal que aporta calorías y aporta calorías por el almidón que contiene. El arroz básicamente aporta almidón, que es un carbohidrato que una vez que pasamos por todo este proceso de digestión se reduce a glucosa, que luego se distribuye a cada célula de nuestro cuerpo para ser utilizada en forma de energía. Pero el excedente, que no se usa como energía, se guarda en nuestro cuerpo en forma de grasa, básicamente triglicéridos. Por eso ahí va la primera recomendación. Aquellas personas que tienen problemas de sobrepeso y que tienen problemas de triglicéridos hay que controlar la cantidad de arroz que se consume cada vez. A ellos no les conviene mucho arroz. No les conviene mucho arroz, pero eso no quiere decir que no pueden comer arroz, simplemente que hay que controlar. ¡Gracias!